Bueno, esta es una selección de cerca de 40 trabajos que va de los ochentas hasta el momento presente y la exposición no es una retrospectiva o una antológica, si bien tiene algo de ambas, pero es una revisión en el sentido de que me interesa jugar en ciertos temas y avenidas por las cuales mi trabajo ha transitado y que haya esa especie de ir y vuelta. La exposición comienza aquí en la sala de Miroquezada con obras más recientes y va caminando en sentido contrario conforme nos pasa por las tres salas en las que hemos dividido el espacio de la sala. Augusto del Valle es el curador que ha hecho a la selección y que ha dado cuerpo al discurso que estamos presentando ahora, así como en la selección de las obras y esta parte él la refiere al aspecto de líneas y por decir la geometría relacionada con mi obra. Una de las cosas que me interesan y que están relacionadas con la temática actual que estoy desarrollando es el tema del paisaje y el tema del paisaje referido a las situaciones ambientales que hay en este momento en nuestro país, que es como la antítesis de la naturaleza. Aquí me interesa también jugar con los títulos de las obras, por ejemplo este cuadro que es el de la línea Sola, también se llama Gente del Agua, pero este es parte de un grupo de cuadros, de una exposición que desarrollé en el año 2000-2001 que estaba relacionada con la Amazonía. Entonces también hay una clave un poco íntima, el transcurrir del tiempo, que no me interesa que sea explícita. En arte siempre hay esas especies de claves que a veces a algunos artistas les interesa de que se conozcan y que su trabajo sea fácilmente decodificado. En mi caso no es precisamente ese. O sea, para mí el arte, la parte importante es el proceso. Yo me acuerdo cuando estaba pintando estos cuadros tenía un amigo que es un pintor conocido y de edad y me decía, Armando, pero ¿por qué haces periodismo? Debería hacer poesía. En el sentido de que ¿por qué mis imágenes estaban tan relacionadas a una coyuntura específica en lugar de dejar volar una cosa así? Me pareció bonito esa comparación. Hay distintos soportes. El soporte del papel, que es en este caso serigrafía, y el óleo. Bueno, está el video, que lo he ido haciendo esporádicamente durante todos estos años. Y también estoy haciendo luces de neón. Huayco especialmente fue también importante porque se plantea una disciplina de trabajo colectivo que no se había planteado antes. Y eran proyectos que tenían como referencia la simbología urbana. En este caso, por ejemplo, de Sarita Colonia, que no se había tocado antes. No está relacionado con el mosaico de las latas de leche. Y nos interesaba por un lado lo urbano, por otro lado que representase la inmigración. Y fuimos cantando hasta llegar a Sarita Colonia. O sea, no estaba hecha para una galería, no estaba hecha para un museo, ni un centro cultural. Estaba hecha para... Un poco para el público de donde venía, ¿no? Para que crease un vínculo. La idea era crear una tensión en un día cualquiera, al mediodía, en la zona en esa época más transitada de la capital. Y crear una tensión de la forma de interrumpir el tránsito. Tenía un montón de implicancias, ¿no? Era la cuestión urbana, era la cuestión ecológica, era el hecho de producir una acción que no estaba identificada como arte. Bueno, yo creo que esa fue una de las razones por las cuales hago esta exposición. Porque me interesa revisitar y revisar mi trayectoria, el regreso de mi producción. Y estos son como hitos, ¿no? Como paradas. Cada una de estas etapas y obras, ¿no? Yo creo que el descubrimiento en el proceso es importante, ¿no? Y uno siempre puede ponerse metas no tan precisas. Pero sí, claro, es decir, la vida es demasiado frágil para poder, creo, proponer cosas así tan a largo plazo.